¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una buena formación integral, algo que se puede apreciar en el día a día de cada canterano churiurdín. La labor de los centros es primordial para su formación. Por tal motivo, los responsables de la cantera realista mantienen una comunicación fluida con los tutores de cada canterano. Bueno, la verdad es que estamos muy a gusto con el control que se ejerce sobre los alumnos. Y tengo que decir que no es una cosa de ayer, sino que, en lo que yo recuerdo, el primer alumno que yo tuve que estaba jugando en la real fue hace 16 años. Y a pesar de que entonces no contábamos con la tecnología de ahora ni con la inmediatez que yo nos da, sí recuerdo que fotocollábamos los boletines para que ese control fuera posible. Y hoy en día, a base de email, el control es inmediato y muy exhaustivo, muy bien. La filosofía de la Real Sociedad está centrada en las personas. Por ello, uno de los objetivos que tenemos es asegurar que la formación académica de los jugadores se desarrolla de una manera armónica con el crecimiento deportivo. De hecho, no solo pensamos que son compatibles, también creemos que deben ser conjuntas, puesto que la formación humana y la deportiva tienen el mismo objetivo, que es el desarrollo integral. El contacto mínimo suele ser, por lo menos, una vez cada evaluación. Cuando en la real saben que ya les hemos entregado los informes, que ya tenemos notas de las que hablar, enseguida se ponen en contacto con nosotros vía email. Y bueno, también es el estilo de nuestro centro tener una tutoría muy estrecha con los alumnos. Entonces, contestamos enseguida y enseguida tienen noticias de lo que está sucediendo con el chaval en el centro. Bueno, pues la relación es excelente. Es una gozada, pues al principio del curso, siempre el contacto con, en este caso, Xavi o el doctor que corresponda. Y al final es llevar un poco una trayectoria en el curso para mejorar, al final, como personas ellos, y que vayan viendo cómo se va trabajando desde el colegio y también desde la real, para que ellos puedan mejorar en su formación. Este intercambio de información, fluido y periódico, redunda en beneficio del crecimiento personal de los jóvenes, para que compaginen, de la manera más natural posible, estudios y deporte. Me parece fundamental que tengan este control sobre los estudios, porque tienen que tener claro, mi hijo y sus compañeros, que su futuro puede no terminar siendo primer jugador o jugador del primer equipo, pero los estudios les van a dar un futuro. Entonces, que haya un control estricto de eso, coordinándose con el colegio y los tutores, me parece fundamental. Es muy conveniente ponerles los pies sobre la tierra, yo creo que por parte de la real eso es un objetivo que se consigue. Y nosotros, bueno, eso ya pensamos que es más cosa de las familias, y en los años que llevamos un poco con este tema, sí vemos que los padres trabajan acorde con la real y acorde con nosotros para un poquito, pues lo que he dicho, reitero, ponerles los pies sobre el suelo, sobre la tierra y que estén aquí, que el fútbol es importante, pero los estudios también. Una vez acabada la jornada escolar, los jóvenes que estudian, tanto en San Sebastián como en la provincia, se suben en sus respectivos modos de transporte para acudir a Zubieta. A las instalaciones realistas, también acuden jóvenes de Iparralde, Nafarroa, Áraba y La Rioja, y de estos, los más pequeños, solo lo hacen los viernes, con el objetivo de mantenerles cerca del entorno de la familia, las amistades y el entorno educativo. Ahora es turno para entrenar, disfrutar y crecer, haciendo lo que más les gusta. Bueno, la verdad es que bien, sí que es verdad que el fútbol es nuestra pasión y es lo que más nos gusta hacer, pero también no nos tenemos que olvidar de los estudios, que es lo más importante y, bueno, desde el club también nos lo transmiten y nos hacen saber qué es lo más importante. Esta ley de interés que tiene la Real Sociedad en la formación, una prueba de ello es que tenemos un perfil de entrenador con titulación docente. Solo unos pocos privilegiados llegarán al primer equipo churiurdín. La mayoría no lo hará. Por ello, todo el esfuerzo va encaminado en ayudarles a crecer, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. La Real nos ayuda mucho, están muy pendientes de nosotros y nos ayudan mucho a compaginar tanto el fútbol como los estudios y, bueno, al final también nos inculcan que los estudios son muy importantes porque nos van a ayudar a ser mejores personas en un futuro. La razón de ser de la cantera de la Real Sociedad es formativa. Por eso, el esfuerzo de todas las personas que trabajan en Zubieta va encaminado a mejorar futbolistas, pero sobre todo a formar personas de cara a un futuro. Que nos hemos ido dando cuenta a lo largo de estos dos años que la Real no solo valora el que hagan bien los entrenamientos y demás, sino que también les da una educación, por ejemplo, hacen educación emocional, todo ese tipo de cosas que son importantes como padres, que tengan no solo, no sean unos atletas impresionantes, sino que tengan una educación en la vida, que tengan unos valores como personas. Acaba el entrenamiento y toca volver a casa, tras un nuevo día de estudio y deporte, siendo cada vez mejor futbolista y, sobre todo, mejor persona. ¡Gracias!